Déjame ser el amor de tu vida Abrazarte el alma y entregarte la mía ¿Quién escucha tus silencios? Rescatar todos tus sueños Solamente déjame ser Déjame ser inolvidable La mejor historia en tu equipaje ¿Quién deshizo tu mirada? Dulce viento entre tus alas Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte corazón Sin explicación Solamente déjame ser Déjame ser quien se quede contigo Cuando el mundo entero ya se haya ido ¿Quién se pierde entre tus labios? Para siempre y sin pensarlo Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte corazón Sin explicación Sin explicación Solo inténtalo Solo inténtalo Iluminar todo tu interior ¿Quién se pierde entre tus labios? 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 Gracias por ver el video.